Hoy corté una flor, esperando a mi amor, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó, la ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba al viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente me regalas rosas, porque hoy corté una flor, y Sofía, y Sofía, esperando a mi amor, y Sofía, y Sofía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio tu mirada en la mía, nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba al viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente me regalas rosas, nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba al viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente me regalé una rosa. O quizás simplemente me regalé una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regalé una rosa. Nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regalé una rosa. La, 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 la.